buenos días cómo estamos chicos mira ahora ya ha dejado más o menos llover sólo está chispeando ha caído desde la noche una lluvia hemos salido en ibiza hasta en la tele de que ha caído aquí monumental bueno hay vídeos donde la gente bueno el agua por aquí brutal brutal nosotros mira nos ha dejado por si he chispeando pero nos ha llenado la piscina todo inundado bueno brutal y en un par de horas ya cogemos la caravana y nos vamos en barco a mallorca que llegaremos sobre las 10 y media 11 de la noche esperamos allí al pueblo donde la salida en soyer y claro y pensar que a las 6 de la mañana en la salida de la ultra como aliado juan matío 70 kilómetros 5.000 positivos por la tramuntana que la hacemos enterita vaya locura pues así así es como vamos mira 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 el agua por donde llega culpa de juanma todo esto es madre mía no si no llegaremos abajo abajo aquí abajo aquí abajo de la luz no sé dónde está la luz ahí ahí donde aquí está la mesa esta mme carmen más bien más bien ver igual bueno ya estamos en el barco vamos tarde por la lluvia a ver si salimos a las 8 se supone llegamos a las 10 a mallorca y de allí a soyer mira ahora si le llena carmen en el agua fijaros eh media garrafa afuera para llenar esto carmen es la única persona que va en un ascensor y encima se sienta carmen te veo motivada para mañana sí la máscara de la máscara bueno aquí tenemos un menú gourmet el barco se mueve mucho y mira aquí santiago esto quien vaya más rápido ya hemos llegado a palma de mallorca y ya llegamos 30 minutos tarde ya casi la 11 de la noche ya tengo que conducir 40 minutos y ahora estás oye encontrar un sitio donde dormir dormirnos y a la locura tío y preparar luego la mochila y todo qué reventada a no hemos pasado bien jugando al 1 si es como nos hemos fulido a carmen buenos días domingo 11 de la mañana no hemos corrido ya lo explica de luego mirar desayuno magistral santi carmen y aquí en mallorca con vista a los caballitos de la tramontana buenos días estamos ya en palma y ya hemos encontrado un sitio para dormir y vamos a volver mañana por la mañana ya ibiza con el barco bueno mucho me ha preguntado julio pero no ibas a hacer la carrera bueno al final veníamos este viaje estaba hecho porque te ibas a hacer un favor amigo para hacer una mudanza y el problema que nos hemos encontrado es que bueno la caravana para hacer la mudanza no entraba en una de las calles y entonces fue bueno como el pueblo este es hoy eres muy pequeñito pues lo que hemos hecho ha sido por pedir un coche a otro amigo íbamos haciendo viajes en el coche a la caravana y claro y limitaba el coche el día después el amigo entonces tenemos que hacerlo en la misma noche y claro imaginaros yo desayuno igualmente a las 4 de la mañana pues pensé que me iba a dar tiempo y que va al final terminamos a las 7 y media de la mañana si no pudimos salir a la carrera que estoy gafado porque la segunda vez que estoy que bueno que tengo que hacer esta carrera y la segunda vez que pasan cosas para que no la haga así que nada vamos a salir a correr vamos a hacer una rutita de por aquí de 12 kilómetros llevamos tres días sin correr la tontería y comiendo como nunca y nada y el viernes no vamos ya a castellar territorio templario así que vamos a ver la ruta bueno llegamos lo seguido que llevamos llevamos tres kilómetros con algo de subida ya estamos sudando tío yo también esto la guarrería de tres días y mirar ahí está el castillo y qué vistas el loco mira qué cielo y nada seguimos subiendo vamos madre mía vaya subidita y vamos a mí 280 positivos en 4 kilómetros y pico pues llevamos ya casi tres kilómetros de trail y casi 500 positivos el tramo daba la vuelta más para atrás porque bueno se ha descargado una ruta aquí de 10 kilómetros si a ver si sale hacemos 15 o 16 luego de darme la vuelta hasta la bajada yo he puesto el manguito es fresquito ya estamos en casa al final nos hemos perdido un poco 17 kilómetros con 600 positivos bueno las piernas un poquito congestionadas pero bueno ya está 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 al lío ya el viernes vamos a territorio templario castellón cuando mañana vayamos para casa os cuento un poquito más hasta luego buenos días 7 de la mañana y ya embarcando en el barco para ibiza como veis ya estamos en casa ya hemos llegado a ibiza llegamos ayer ayer mismo cuando llegamos y hicimos un entrenamiento cortito en casa de fuerza esta mañana hemos trabajado y hemos salido a correr hemos hecho series hemos hecho un test sin calentar porque ya íbamos bastante calientes hemos hecho 2 por 5000 que nos ha salido por debajo de 4 en sube baja curva rotonda de todo entonces es más real no hemos utilizado las zapatillas las next porque queremos sentir esa sensación un poquito más de pesadez y cuando no la pongamos volvemos hemos hecho también aparte de 2 por 5000 recuperando 3 minutos andando hemos hecho 2 por 500 que nos ha salido un poquito más lenta porque no queríamos darlo todo y entonces nos ha salido a 3 10 3 15 y luego hemos hecho dos kilómetros muy suaves soltando para casa y la sensación son increíbles como sabéis ya estamos a martes el viernes por la mañana ponemos rumbo a castellón a territorio templario tenemos esos tres días que este año ha metido un prólogo de los un 45 kilómetros con 200 300 positivos el segundo día son 50 y pico y el tercer día 40 ya sé que son carreras que más o menos se pueden correr no son muy técnicas y muy bonitas organización de 10 ya sabéis que nos pusimos finos hace dos años la primera en la primera en el primer año que se hizo así que este año me voy en caravana en vez de estar en el templario con tienda de campaña que dormimos muy bien iremos con caravana nos llevamos dos amigos de aquí ellos harán el tercer día la maratón así que nada vamos a disfrutar se supone que ya sería prácticamente la última carrera del año aunque yo creo que va a ser la última porque estamos muy al límite para pensar que íbamos ocho fin de semanas compitiendo verá que este mes ahora pasado no hicimos mallorca pero al final hicimos mudanza y tal y es que estamos destrozados así que nada quería enseñaros en verdad el vídeo de mallorca pero no lo hemos corrido entonces lo que habéis tenido es simplemente nuestro fin de semana en mallorca que ha sido mudanza y viaje y poco más al final también es importante ser buen amigo es algo muy importante algo que que siempre dicho no amigos siempre hay de fiesta pero lo importante es el amigo que te necesita te llama y cuando hay que estar de verdad así que nada simplemente hoy haremos ya son un poquito de bici mañana haremos un poquito de pesas el jueves descansaremos y el viernes lo que vamos a hacer es o antes de irnos porque nos vamos a las nueve de la mañana en barco o antes haremos un 20 de rentamiento y calentamiento o lo que haremos es como es un prólogo y la salida creo son a las siete o ocho de la noche llegaremos con tiempo lo que haremos seguramente es ir a calentar 10 15 minutos un par de progresivos y descansar dejar un margen de 20 minutos 15 30 minutos y ir a hacer el prólogo la idea es ir fuerte y a ver qué nos encontramos a ver el primer objetivo es terminar ser finishers y luego lo que venga a ver lo daremos todo si estáis por castión nos vemos por ahí y nada no podéis seguir como siempre en instagram yo lo fue deportista y aquí por cierto estoy respondiendo preguntas y respuestas que llevaba dos meses con preguntas vuestras ya que tenemos la sección de preguntas y respuestas y que aquí abajo también o en instagram me podéis hacer preguntas para ver si os puedo responder vale al final yo tengo pues mi capacidad y por responder hasta donde yo llego así que nada espero que os haya gustado este mi resumen de mallorca nos vemos pronto y vaya temporada hemos sacado este año increíble así que el próximo año va a ser espectacular tengo un montón de sorpresas no las voy a decir hasta enero así que un abrazo y vamos a volar y más cerquita de nuestros sueños pero vosotros también lo estéis sigue un abrazo y hasta luego